Pude divisar que llegaba el lápiz consciente Vestido en un traje negro y sofocado por la gente Bueno mi gente, bienvenido a una nueva entrega de su canal Datos, música y redeo Muchísimas gracias a todos por estar acá en una nueva entrega para ustedes En el día de hoy te vamos a hablar de una posible colaboración Que se puede estar estrenando en los próximos días Entre el lápiz consciente y el napo Si, el napo, este mismo El que canta eso que tu acabas de escuchar Como todos saben, Lápiz ha mencionado a Napo En múltiples canciones a lo largo de su carrera Mostrando que le tiene gran respeto al napo Hace varios meses atrás hubo un acercamiento entre Lápiz Consciente y Napo Por un estreno que se hizo en el canal de Lápiz Consciente Una canción con Braulio Fogón y John Gatillo Que lleva por nombre Con los ojos chiquitico Cuando esta canción se estrena El napo muestra su descontento en las redes sociales Porque al parecer tenía una canción parecida Y le estrenan esta canción y lo dejaron fuera Lápiz Consciente habla con Napo Diciéndole que deje eso así Porque el artista pretendía dar un copyright A esta canción No le dio el copyright Porque la canción estaba en el canal De Lápiz Consciente Y este también tiene gran respeto por Lápiz Consciente Lápiz Consciente le dijo Deje eso así Y más adelante nosotros hacemos una canción Hace varias semanas atrás El napo que está tomando su carrera artística De manera profesional nuevamente Dio una entrevista en el programa de Luis Nicol Porán Y cantó un fragmento de una canción Que él pretende lanzar Que lleva por nombre Mi Muerte Una canción súper dura En esta canción menciona a Lápiz Consciente Oye Héctor Luego esta parte de esta canción se hace viral en todo Instagram La gente está viendo que Napo está tratando de retomar su carrera De manera profesional Y tiró este verso súper duro Luego de esta entrevista que se va a viral y todo eso Napo hace otra entrevista en el programa de Sosobrita Music Donde le manda este mensaje A Lápiz Consciente De que está esperando para grabar esta canción Pero pone lo siguiente en el caption Atención mi gran maestro Lápiz Consciente Sigo firme en pie de guerra trabajando full Esperando por usted para romper con un tema que tengo Que va a ser un palo Entonces pone el tema Mi Muerte Zoom Que me imagino ese es el tema que Napo piensa grabar con Lápiz Consciente Que es el mismo tema que él tiró en la cabina de Luis Nicol Porán Un tema súper duro Donde Napo está narrando qué pasó el día de su muerte Y cuando Lápiz Consciente llega a el velorio Esto es súper duro Esta dinámica de esta canción me la estoy imaginando En un video de Raimi Paulo Que puede ser súper creativo A la hora de crear estos audiovisuales Y dar ese toque underground Que merece esta canción Pero creativo Entonces sé que Lápiz Consciente va a grabar con el Napo Ya que Lápiz se lo prometió Lápiz Consciente tiene gran admiración por el Napo Y respeto porque se lo ha mostrado a lo largo de su carrera Mencionándolo en múltiples canciones Esta canción puede ser un palo Hay que ver en qué ritmo la van a trabajar Aunque el preview que dio el Napo Es en rack Ya que esta canción tiene ese bien hardcore Y la voz de Napo cae súper bien Lápiz Consciente Y Napo Esto sería un boom Ambos son artistas que tienen larga data En el género urbano dominicano Napo está tratando de retomar su carrera Ya de manera profesional Porque se le está viendo serio Dándole carácter a su carrera No tanto de que controversial Y sé esto pasó nada Sino dándole un plano más profesional Trabajando de manera decente su carrera Y yo creo que Napo merece la oportunidad De montarse en un ritmo Con Lápiz Consciente Con esta canción que está súper dura A esto le agregaríamos un verso De Lápiz Consciente Que ambos rapeen Uno entra, otro sale Que se cree esta buena vibra En esta canción Con estos dos artistas Creo que va a ser todo un palo De el Napo Y Lápiz Consciente Díganme ustedes que opinan Si Napo Y Lápiz Consciente Se juntan en esta canción Que puede salir De todo esto Hasta acá el video de hoy No olviden suscribirse Y recuerden que nosotros somos Datos Música RD Estamos ahora niños Te lo he visto a la máxima En la calle Que bella Tiene dos millones de seguidores